Una grave revelación hizo el encarcelado abogado Orellana ante la comisión del Congreso que lo investiga. Según la revista Correo Semanal, durante el interrogatorio del pasado 17 de diciembre, Orellana Rengifo confesó que controlaba al Ministerio Público cuando estaba al frente el fiscal José Peláez Verdales. Además sostuvo que el abogado Daniel Ramsey, ex asesor de Peláez Verdales, trabajó para él y le conseguía clientes. En respuesta a esta confesión, el ex fiscal de la Nación, José Peláez Verdales, fue enfático en señalar que él mismo combatió la red de corrupción de Orellana con investigaciones que permitieron develar presuntos actos ilícitos y detenciones preliminares. No, no lo conozco, nunca lo he visto, nunca he tratado con eso. Podría yo calificarlo de tamparronada o de algún desequilibrio mental, porque realmente ni el fiscal de la Nación es capaz de controlar al Ministerio Público de una forma como él dice que controlaba.